¡Oh! ¡Pero qué bonito! ¡Es un yo-yo! ¿Te gusta? ¡Oh! ¡Mira cómo hago! ¡Oye! ¡Oye! ¡Demuélvemelo! ¡Oye! ¡No, maldito! ¡No! ¡Oye! ¡Me encanta el queso! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Oh! ¡Es una bomba! ¡Hola! ¿Quieres un caramelo? ¡Greguen! ¡Oh! ¡No es un caramelo! ¡Es una goma de mascar, idiota! ¡La mía es mejor! ¡Toma! ¡Está fiesta! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muere, muere, muere! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te vamos a matar! ¡Nos mataremos! ¡Este idiota! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Tranquilo! ¡Dormí poco! ¡Ajá! ¡Te voy a matar! ¡Ahora déjame dormir en paz! ¡No! ¡Hay un huevo! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Igual morirás! ¡Toma! ¿Eso dolió? ¡No lo voy a despertar! ¡Le voy a jugar una broma al idiota! ¡Oye! ¡No! ¡No me pegues! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Sí! ¡Te voy a prender en fuego! ¡Una moneda! ¡Otra! ¡Muchas monedas! ¡Y vamos a pedir un deseo! ¡A ver! ¡Oye! ¡Vamos a prender esto! ¡Sí! ¡Va a explotar y seré rico! ¡Oh! ¡Sí! ¡Estoy rico! ¡Sí! ¡Este cuerno está muy difícil! ¡Uh! ¡Y este! ¡A ver! ¡Uh! ¡Nos estamos quemando! ¡No! ¡No! ¿Pensaste que volvías conmigo? ¡Ángel de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho fuego! ¡Mucho fuego! ¡Sí! ¡Vamos a prender esto y ¡voilá! ¡Vamos a volar! ¡Oh, no! ¡Salió mal! ¡Me estás quemando! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video